Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, un placer el reencuentro. Queremos hablar del balón gástrico, que a veces te enteraste y dijiste ¿qué es esto del balón gástrico para bajar de peso? Bueno, tenemos los invitados adecuados, tenemos el equipo para hablar de esto. Es una técnica alurión, que en el mundo está desde el 2009, en nuestro país hace un año, con resultados increíbles. Y este equipo está conformado por el doctor Gabriel Mazaferro, profesor adjunto de la Facultad. Por supuesto es cirujano, hace la cirugía bariátrica, o sea, está en este tema. Pero también está en el tema este del balón gástrico, que nos interesa mucho profundizar. Y como es un equipo, la nutricionista del equipo, Julia Salas, bienvenida, coach en nutrición. Buenos días, gracias. Porque no solamente es colocar el balón, también quiere acompañar el paciente para hacer este proceso. Y digo porque mucha gente, hoy miramos todo en internet, ¿no? Entonces, quienes queremos bajar de peso, queremos ver todo. Las dietas a veces no funcionan. Y este es un sistema nuevo que ha dado resultados increíbles, ¿no? Sin duda. En realidad es un sistema que viene a ocupar un lugar que estaba vacío. ¿Qué pasaba? Hace unos años, simplemente la dieta era un extremo de la solución y la cirugía bariátrica era el otro. No todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica, por lo cual había un gran agujero negro en cuanto a qué tratamiento optar que fuera efectivo. El balón tiene muchos años de inventado, pero no este balón. Lamentablemente, antes se necesitaba de anestesia general para colgar los balones, tanto para ponerlos como para sacarlos, y también de sedación. Lo que hizo Aluron fue desarrollar un balón específico que se ingiere solo con un buche de agua y que en 15 minutos queda puesto en el estómago y que no necesita ni endoscopía ni anestesia para colocarse y mucho menos para sacarse porque el balón se degrada, se abre en el estómago el líquido, es como si hubiera tomado un gran buche de agua y se expulsa naturalmente. Por lo cual... Ahora, doctor, uno habla de un balón y la gente capaz que imagina algo muy grande para poderlo tragar, ¿qué tamaño tiene? La cápsula tiene el tamaño de un antibiótico, de una cápsula antibiótico un poquito más grande nada más. Como un antibiótico grande. Exactamente. Y termina teniendo un volumen interno de 550 centímetros cúbicos. O sea, ocupa una gran parte del estómago y eso lo que hace es mecánicamente da saciedad y hace que el paciente ingiera mucho menos cantidad y ese es uno de los pilares. Ahora, es un proceso acompañado. El paciente toma el medicamento con el doctor y eso, ¿cómo se le coloca por dentro el líquido? Sin duda. Es acompañado en todo sentido. Julia, como nutricionista del equipo, capta al paciente, ve sus necesidades, sus gustos, sus dietas previas y adapta un programa de alimentación que vaya acompañando al balón. ¿Por qué? Porque el balón, sin duda, que solo funciona pero cuando uno le agrega elementos como la dieta y como un cambio de actitud de vida en cuanto al deporte de la potencia, el balón es mucho más grande. Claro. Y en realidad es muy sencillo. El balón tiene un catéter donde uno lo ingiere con un vaso de agua. Eso tiene una marca radiopaca cuando hacemos una radiografía y vemos que el balón está colocado en el estómago y por ese catéter lo inflamos a presión durante unos cinco minutos que adquiera su volumen total. Uno de los elementos técnicos también que es revolucionario es que el catéter al tirarse se cierra automáticamente el balón y queda inflado. Y meses después, a los cuatro meses, una válvula biodegradable se abre automáticamente y hace que el contenido de balón se abra al estómago que es como un gran vaso de agua. ¿Y qué se le pone dentro? ¿Cuál es el contenido? El suero isotónico estético que ya viene con el balón mismo que es parte del títico. O sea que no corre ningún riesgo. Rapidísimo, además. Ahora, los pacientes tienen muchas expectativas, Julia, me imagino. Y vienen de hacer todo tipo de dietas. ¿Las dietas son a medida, imagino? Sí. El 98% de nuestros pacientes ya vienen con dietas previas de todo tipo, hechos con profesionales nutricionistas, con medicación, con grupos diferentes de apoyo. Y haciendo relevancia a lo que decía Gabriel también, el balón es ambulatorio. Entonces, también es algo rápido. Hay muchos pacientes que llegan con miedo a la anestesia y como el balón alulio no lo implica la anestesia, es ambulatorio y rápido. Nosotros lo que hacemos es reeducar en la alimentación al paciente y hacemos la captación previo a la colocación y tratamos de instaurar los hábitos saludables en cuanto a la selección de alimentos y lo que brinda el balón dentro del estómago es saciedad. Esa es la gran ventaja. Porque eso te motiva a que de repente si tienes que reducir las porciones lo puedas manejar. Exacto. Tenés que comer un volumen y de repente enfrentás un plato y no tenés ganas de comértelo todo. Exacto. Lo que trabajamos ahí durante ese proceso donde dura de 16 a 18 semanas el balón es activar la parte consciente del acto de comer. Claro. Visualizar la porción, saber qué cantidad de proteínas colocar, qué cantidad de hidratos, instaurar hábitos saludables, ¿verdad? De los líquidos, del consumo de agua y también hacerle saber al paciente de algunos síntomas que pueden presentar después también de la colocación que van a ser normales pero transitorios y que los beneficios siempre van a ser mayores que el estado. Hay una cosa importante, no es magia. Exacto. Acá el paciente también tiene que comprometerse, tiene que trabajar, pero con una gran ayuda porque vos como coach sabés que hay un hambre emocional porque no comemos siempre porque tenemos hambre sino porque nos queremos gratificar o porque la manera de funcionar en el día, llegás de noche muerto de hambre, en la heladera y todo lo que hay parece que te interesa. Sí, porque aparte como decía Gabriel, el trabajo nuestro es en equipo multidisciplinario, están los dos cirujanos, está la nutricionista. Si vemos la necesidad de también derivar al paciente, al psicólogo, como tú decís, del hambre emocional, tratarla, hacerle tratamiento en ese momento también se hace. Qué bueno. ¿Cuántos balones colocados tienen? Al día de hoy tenemos 58 balones. Guau. ¿Y los resultados? Los resultados son globalmente muy buenos. Alurio lo que promete es entre un 10 y un 15% de pérdida. Nuestros números a los 5 meses son 11%. Hay que diferenciar que en ese panel global de pacientes tenemos 15 pacientes por ejemplo que están por debajo de los dos meses por lo cual no han cumplido el tratamiento. Así que globalmente los pacientes que terminan están alrededor de un 12%. Con casos excepcionales de pacientes que llegan hasta un 25 o 26% pero es cuando realmente ellos se empoderan de su tratamiento y lo ayudan con una dieta siguiendo la pie y la letra y agregando la parte de ejercicio físico es fundamental. Por ejemplo tenemos pacientes que realmente han empezado a caminar después de años de no caminar y han tenido resultados de hasta 25 kilos como es el caso de Santiago Moratorio. Ya que mencionabas a este paciente tenemos una nota aprovechamos y hicimos una nota porque nos importaba mucho conocer el testimonio así, de primera. En lo personal la verdad que me cambió me cambió mucho y para bien el programa Lurión todavía estamos acá en la clínica Araucho que es donde vine donde me lo recomendó un amigo estoy muy conforme muy contento con los resultados con el esfuerzo yo estaba pesando 137 kilos y medio y hoy estoy pesando 110 kilos tres meses después de la colocación del balón en total voy 28 kilos y me queda un mes más de balón sinceramente lo recomiendo como un cambio como el pilar fundamental de darle dar la atención a la salud al bienestar a la autoestima la verdad fue una decisión que me costó que tenía un amigo que me lo recomendaba y yo lo veía y él tenía para sacarse 15 kilos como mucho se tiró al agua se lo puso igual se sacó 20 quedó espectacular y ya me había comprometido que si a él le iba bien yo también me lo ponía y bueno fue sinceramente una de las mejores decisiones que he tomado mucho tiempo siento que me ha cambiado inmensamente volver a disfrutar de tirarme al piso y a jugar con mi hija y no necesitar perdón una grúa casi para levantarme con casi 140 kilos y con las dificultades que la obesidad trae cómo tratar cómo atacar esta adicción de la manera en que lo hicieron con el profesionalismo con la cercanía es la verdad que un gusto y una satisfacción que espero seguir y sobre todo mantener porque lo que hacen fundamentalmente es que dan herramientas para el día de mañana poder mantener los resultados que venimos logrando ¿Qué es lo que siente el paciente cuando tiene el balón? y las primeras 48 horas son las más especiales siempre le decimos porque durante la colocación el paciente se siente como lleno pueden sentir náuseas dolores tipo cólicos para eso Gabriel y los cirujanos lo que hacen es también manejar adecuada medicación para eso pero es una cosa manejable son síntomas esperables como si uno hubiera tuvido un atracón de comida que dura unos 48 horas por eso mismo usamos el fin de semana como un elemento de descanso social y laboral para que el lunes ya vuelvan a la actividad normal no sintiendo absolutamente nada incluso los pacientes se nos preguntan ¿se habrá pinchado el balón? que no lo siento para nada no es la sanación normal después de 48, 72 horas es como que no lo tuvieran no tiene ninguna restricción de ningún tipo en cuanto a tipos de deporte para realizar ni siquiera ninguna restricción alimentaria por lo cual el paciente transcurre esos cuatro meses de una vida completamente normal ¿y hacen un seguimiento de cuánto tiempo ustedes luego? porque después de hacer el seguimiento también es importante ¿no? mantenerse nosotros hacemos la captación una semana 10 días antes de la colocación e instauramos dietas hipocalóricas líquidas, licuadas se coloca el balón 48 horas también dieta líquida luego regímenes blandos licuados siempre supervisados con vitaminas también y eso y luego de 4 meses a 6 meses durante la colocación del balón vamos progresando y en ese tiempo también de periodo lo que hacemos es corregir hábitos y promover buen estado de salud ¿verdad? fantástico dieta bueno la medicación que va siempre también durante esos 4 meses la parte del deporte muchas gracias a Amos por estar contar con este equipo médico en este procedimiento que funciona en Uruguay para mucha gente va a ser súper útil muchas gracias bueno gracias a ustedes por la invitación nos despedimos hasta mañana nos esperamos chau chau